Miren nomas en donde estamos papi Ya hemos estado por acá con mis amigos de culto Fuchibol, vamos a ver un par de cosas Como este de por aquí, que si les he enseñado Por ahí en previews, pero que no hemos visto Bien, no los hemos palpado, no hemos visto Y realmente nos ofrecen los colores en la visualización En lo que nos gusta a nosotros, si realmente Jala o no jala, vamos a ver antes Obviamente como siempre lo hacemos por aquí, ver un poquito de las cosas Que tenemos antes, de jersey, de camisa De chamarritas, que ahorita a mi me están Llamando poderosísimamente la atención Primero, ve esta madre papá Ve esta madre, me encanta Este realce que le está Dando Adidas, obviamente No sé, colaboración está bien dicho El colaboración con Originals No, sí, sí, pero Es Adidas, Adidas Originals Que justamente está realzando Lifestyle lo está combinando obviamente también con los Jerseys, no es el único y no es nada Más eso, lo único que tienen en la colección Vente pa' acá Pedro, esto wey Esta cosa que es, esta cosa que es Me encanta este jersey, que es justamente De la Juventus, manga larga Las tres líneas, que son dos colores Me fascina, me gusta muchísimo Además, siento que es atrevidón Siento que lo puedes utilizar Siento, o sea, es algo que yo me llevaría Definitivamente a una cita y no estoy No estoy jugando, mira esta chamarrita Esta chamarrita, quiero que la vean Quiero que me digan Ah, por cierto Por ahí, por ahí Pedro me dice que no le encanta Que son como de este material que está un poquito más arrugado A mí me encanta A mí me gusta muchísimo Obviamente es diferente O sea, es distinto Es algo que quizás no se ha visto Bueno, no sé si es que no se haya visto tanto Pero siento que sí da el toque de ser Entre retro, deportiva, de lifestyle Todo al mismo tiempo Esta definitivamente es mi debilidad Pedro, enséñales esto, wey Enséñales esto Mira esa chamarrita Lo bonito, los detalles Lo bien confeccionada que está Me ve súper elegante Y al mismo tiempo deportiva Aparte también de la colección Mira esto, wey Mira esto Este me gusta muchísimo Este jersey que por cierto No le vamos a dar tanta bola a este jersey Porque justo me lo acabo de comprar Y entonces se los voy a enseñar por ahí En un looksito Y este, estas dos Estas dos yo hasta me voy a quitar Estas dos me encantan La chamarra La chamarra me parece increíble Me parece espectacular Y este de aquí Este jersey Ah, sí está muy perro, ¿no? O sea, sí siento que esto es algo A ver, comentan ustedes Si realmente es algo que sí te llevas Y que no te daría como pena Pena, a ver, pena no es la palabra Pero ya saben que dicen No, es que los fifan Y de repente ¿Por qué se llevan sus jerseys? ¿De qué estás hablando, wey? Ese jersey está espectacular Pero a ver, vente para acá Vente para acá Porque hay un par de más cosas Que les quiero enseñar Todo esto Todo esto de Adidas Obviamente no es lo único Porque de hecho Hoy tienen justo un evento Que es una pasarela De los terceros kits de Nike También están bastante bien Pero que yo en este video en específico Les quiero enseñar Lo que está haciendo Adidas Porque siento que la corriente va como No sé O sea, como que se lo están tomando Bastante en serio Más allá de lo deportivo Ve esta chamarrita del LAFC, wey Nah, esta sí está tremendísima Mira este detalle de acá atrás Los colores La combinación La elección de la gama Me gusta O sea, me gusta Y no solamente es que me guste Sino que creo Que está bastante bien hecho Ah, este no se me Casi se me pasa Este que le gustó mucho por ahí a Pedro Este está atrevido Este está atrevidísimo O sea, de verdad La cantidad de flow que necesitas Para estar rockeando este zapato Y además que te veas bien Siento, no sé Yo no sé Y a mí Y a mí se me vería bien Ahora Para que no se me sienta Pedro por ahí Vamos a hablar El falso grande De la liga de Juan De mi natal Francia A mí no me gusta, eh A mí no me gusta Creo que se están pasando No, no Creo que ya estamos exagerando un poquito Ahí con los jerseys del Paris Saint Germain Que muchas veces me ha gustado, eh Ya les quiero enseñar Los zapatos que no hemos visto Tenemos por ahí Una versión blackout Esta versión blackout Me gusta muchísimo que tengamos un Air Zoom Que lo puedas encontrar en un blackout Hay muchas personas que me preguntan en dónde Obviamente lo puedes comprar en línea Pero también lo puedes comprar aquí en la tienda Y me gusta Siento que se ve como Elegante No sé si elegante es la palabra Pero definitivamente Se ve O sea, se ve bien Y esto sí es definitivamente Lo que les quiero enseñar en este video ¿Qué está pasando con tiempo? Ya hemos visto que el nuevo lanzamiento El gris plateado Que tiene por ahí Verde Está bastante, bastante bien Pero creo que no nada más ese Creo que no nada más ese Desde este, desde este color Ya está increíble Mira nada más ahí Me gusta mucho el color Es cierto que yo no soy fan Como ustedes ya saben De lo nuevo de tiempo Me estoy refiriendo a esto Este material que es el fly touch El fly touch que Híjole, a ver ¿Cómo te puedo explicar esto? El zapato está bastante liviano Está bastante ligero Está bien para el toque Tiene texturizado Tiene por ahí bastantes cosas interesantes Pero siento que ha bajado muchísimo Desde que ya no tiene piel de canguro Definitivamente eso es algo Que ha bajado mucho en el zapato Pero es que visualmente Visualmente Ve esto Ve así, así nomás Pero primero así Esa suela wey A ver, esto ya es un modelo pasado Ya habíamos platicado de esto Lo vimos en un preview Ustedes saben que yo tengo El mercurial El mercurial de este De esta misma colección Pero el tiempo No lo habíamos visto para nada Ya les había yo descrito por ahí En otros videos Que se veía increíble Y ve esto Me encanta el safari Me gusta en dónde está puesto Cómo está puesto Cómo está combinado Mira, esto por aquí Acércate al sushi Mira cómo el sushi También tiene por ahí Unos detalles Que evidentemente No te dan nada A la hora del juego Pero que definitivamente Se ven muy 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 bien Aquí en el grande Mira, en serio también el grande Ese también tiene las manchitas Por ahí Creo que está increíble Y la suela La suela es una verdadera pasada Creo que hasta les estaba yo Reflejando ahí con el sol Está increíble De verdad increíble Se me hizo bastante atrevido Que pusieran esto En un tiempo De hecho creo que no ha tenido Como la relevancia O el éxito Que yo considero que merece La visualización De ese zapato Es una gama La gama más alta Que justo como les estoy diciendo Está bien Pero no termina de encantarme Mira, aquí está Lo que les quiero enseñar A ver Siento que evidentemente El pack que tenemos aquí Ya sabemos que ya salió el nuevo Ya sabemos que ya debería Estar el nuevo Todavía no llega el verdecito Pero si hay cosas Que yo no les había enseñado Como este de por aquí Mira Este Phantom Este Phantom GX Bueno, en este caso Es el Phantom Luna En esos colores azulitos Que es justamente el zapato Que estaba utilizando Raúl Jiménez Ahora en la selección mexicana Pero en corte En corte bajo Y esto de por acá El tiempo que les estoy diciendo Ya se los enseñé yo allá Pero aquí estamos viendo Gamas bajas Estamos viendo gamas tors Y definitivamente Me gusta muchísimo lo que veo Háblame Háblame de esto ¿Qué es esto papi? Acércate por acá Porque creo que la iluminación Está buena aquí Mira esa base No es una base blanca No es una base blanca Parece que es una base blanca Bueno ¿Es una base blanca? Marfil Esa es la palabra Es una base marfil Y tiene por ahí Acércate mucho, mucho, mucho A todos estos Aquí tiene el gripnik No se ve Porque en esta ocasión Decidieron ponerlo No en otro color Como habitualmente lo hacen Y esto Esto es La joya de la corona Esto, güey Esto O sea, tiene safari Tiene tonos anaranjados Tiene tonos de azul Acércate lo más posible aquí Y esto es azul Esto no es negro Esto es azul Y se ve bastante bien Cómo se termina difuminando aquí Y este tono Este Siento que es el que le da el real Pues este sí es el que yo digo así Como de ¡Wow! Ese está increíble Y ojo Este, a ver A Pedro le gustaron por ahí Yo, ustedes saben que no soy fan A ver Las personas que ya me conocen Seguramente podrán decir ¿Por qué no soy fan? Déjalo tú por ahí en los comentarios Está bastante atrevido para mí, güey La neta es que está chido Yo soy un poquito más de Yo soy un señor, güey Yo soy un señor Así que me gustan Las cosas A ver, alocadas Pero tampoco tanto Mira esto Mira esto No sé No sé Como que a mí Pero ya sabemos Que el zapato de todos modos Tiene todo lo chido de puma Que te da Que es por ejemplo El power tape Que está hecho en hilo Que tiene por aquí Los texturizados Que tiene por aquí afuera Todo lo que tiene que ver Con el contacto de balón Y además Que ya les he dicho Un montón de veces Un montón de veces Que en las gamas bajas También está increíble Mira, acércate Solamente como el zapato Para que puedan diferenciar Como la tela Los acabados Se ven bien hechos O sea, muchos de ustedes También luego me dicen así Como de Oye, recomiéndamelo O no recomiéndamelo Yo te lo puedo recomendar Pero a la simple vista Tú te puedes dar cuenta Cuando un zapato Está exageradamente bien hecho Este color, güey Este color de copa Me encanta Me gusta mucho Se ve como muy elegante Siento que te da mucho Tiene por ahí un plata Que además Lo combinan bastante bien A ver, ¿dónde está el Predator? Ah, pues lo tengo aquí en la mano Mira Este Predator Es exactamente lo mismo Sí se ve que es lo mismo Pero como invertido Y me gusta muchísimo El Predator Que ya sabemos Ya lo hemos revisado En gamas League En gamas Club Pero ve esto Ve esta colorización Vela Ve nomás Esto, güey La parte de las tres líneas Cómo tiene por ahí Un colorcillo A mí me gusta muchísimo Creo que todo el lanzamiento De Adidas Porque mira Vente por acá Esto es lo último Que les quiero enseñar Bueno, a ver Primero esto Mira esto, güey ¿Te das cuenta Que esto no es una gama LT? ¿Se puede ver que no es una gama LT? No se puede ver, güey Esto es una gama Pro Y está muy bien hecha Tiene SprintWeb Que es la cosita esta de por aquí Como el silicón También tiene el FiberTouch Que eso, bueno No lo pueden ver Sino que aquí dice que es FiberTouch Solamente tiene unos pequeños cambios En la suela No sé tú Pero yo creo que se ve bastante bien Además No sé si podemos hacer como Que se vean como todos Porque no había yo visto Como todo Todo lo rojo Del nuevo pack De F50 No lo había yo visto en persona Creo que está bastante bien Ahora Por último es Opíname de este Mira este F50 Exclusivo de Messi Me encanta Me encanta Ve esta parte de aquí Esta es una gama League Que está bastante bien También por ahí Ojo que no es exactamente La misma lengüeta Que utiliza Messi Ya sabemos que a mi bro Le hacen por ahí Una lengüeta de burrito No lo están poniendo En la gama League Yo había visto Algunas League Del dorado Que si tenía como La esta de burrito No es el caso No sé decirles por qué Y creo que La mejor manera Que se puede ver Esto es una gama League También O sea una gama Media baja Depende de como tú lo quieras ver Me encanta Ve lo que te está ofreciendo Se ve bien Si o no Se ve bastante bien Se nota la calidad Los acabados están bien Se ve Creo que además favorece muchísimo La combinación de colores O sea base blanca Un poquito de morado Que tiene por ahí Así como Como un Acabado tornasol Quizás puede ser No tan puesto Pero O sea no tan pronunciado Pero si se ve Y los toques Definitivamente en verde Hay muchísimas cosas Buenas y nuevas Que hemos estado viendo por aquí Ojo Que los rojitos de F50 Van a llegar al canal Y además los vamos a ir a probar Eso si ya los vamos a ir a probar Porque por ahí les he quedado mal con eso Y también vamos a ir a probar La versión de Messi Con la lengüeta de burrito Así que ojo 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 Porque esto está cada día Mais y mais y mais Justamente yo creo que Como este Sabroso ¡Suscríbete al canal!